Este lote lo sembramos allá por el 2 de junio. La variedad que tenemos se hembrada es norteño. Estamos en la localidad de Tinoco, cerca de Jesús María. La superficie de este lote son 140 hectáreas. Acá Oscar Perman tiene hecho un convenio con el productor, el dueño del campo, en el cual trabajamos el lote en conjunto y bueno, hoy estamos levantándolo. De la última lluvia que nos ha tocado, ha hecho que el momento de secado se extenga un poco en el tiempo, pero bueno, ahora justo estamos en unos 5 días de buen clima, entonces estamos aprovechando para levantarlo antes de la próxima lluvia. Estamos en mitad de trilla del lote, todavía no tenemos cerrado el global, pero venimos levantando entre 1300 y 1400 kilos por hectárea. Ha sido un año un poco complicado. Nosotros acá hemos tenido la suerte que han caído lluvias, entonces nunca se manifestó mucho estrés hídrico en las plantas. Así mismo fue un año complicado en cuanto a Fusarium. Nosotros acá es un lote que ha sido manejado bien en su rotación y hemos partido unas semillas de muy buena calidad, que ha sido también muy bien curada. Todo se hace en la planta sin sacate de Oscar Perman, lo cual acá no nos manifestó grandes problemas. Y en el invierno lo que tuvo diferencia el año pasado, si bien fueron muchas heladas sucesivas, ninguna fue tan extrema, lo que hizo que no tuvieramos una pérdida grande en el stand de plantas. Hemos visto que Yuyo colorado es el que más nos está afectando, el manejo del lote es clave, tratar de aplicar buenos pre-emergentes, de buena calidad y en buenas dosis. Particularmente nosotros, en algunos lados, en algunas cabeceras se nos puede haber complicado un poco, pero en general no hemos tenido grandes problemas. Y ya hace unos 15 días hicimos la primera aplicación de glifo y sucesivo eso, hace una semana atrás, hicimos una aplicación de Paracuat para terminar con el secado y bueno, hoy ya tuvimos, en realidad ayer ya pudimos entrar y empezar la trilla de esto. Viene siendo complicada, los rindes no vienen siendo tan altos como mejor lo esperado, pero bueno, ninguno lo tenemos por el piso, así que todavía nos falta por trillar. No habíamos terminado la campaña, pero esperemos terminarla arriba. Hacia más el norte de este lote, vemos que el cultivo está un poco mejor, lo que esperamos que aumente un poco el rinde. En cuestión de calidad, acá el campo se lo ve bien, no se lo ve revolcado, se ve buen tamaño de grano y lo que es en cuanto al calibre, eso después se analiza bien el laboratorio para sacar los porcentajes. Oscar Perman ha hecho buenos contratos, ha encontrado su forma de darse vuelta y lograr exportar este producto, un producto de buena calidad, un producto que en el norte de Córdoba ha encontrado un nicho en el invierno, en el cual podemos sacar excelente calidad, que mundialmente se nos está reconociendo y viene siendo muy buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.